Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. ¡Suscríbete al canal! Vale, está aquí picando el tío. ¿Le da una? Y me tiras de un compuestazo, que asco de hoyo, tío, me cago en todo su... Tío, viene a lootearme. ¡A dormir, gilipollas! ¡A dormir, gilipollas, me dice! ¡Ahí te tiro yo, tío! ¡Ya está bien, hombre, haces ese! ¡Ya está bien! ¡Párate! ¡Ríndete! ¡Pa dos cuerdas! ¡Pa dos cuerdas! ¡Ya ha medido naquen, ¿no? Pero va pillando barrila. A una. Muerto. Sale el compi. Mocha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lleva mocha, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no le doy! ¡Buenas! ¡Buena, buena, buena! ¿Dónde está este que matamos aquí? ¿El tieso, tío? Espérate que si lo mato, joven, tipe. ¿El tieso dónde está, Tore? A la izquierda. Justo subí la piedra. ¿Sudamos de esto? Yo me iría a esto. Vamos. Me iría. Vamos a quitar el revólver. ¡Abierto! ¡No! Toda la puerta abierta, un rato, se ha pegado. Son tres o algo así. Uno muerto. ¿No queréis lootear? Yo necesito lootear. Voy a lootear. Están muertos, venís. ¿En el arbusto lleva dos? No sé con qué ha salido ese. Yo no tengo nada. ¿Ese crees que ha salido con arma buena? Seguramente. Tú looteas. ¿Déstanlo, perro? Ahí hay muchos cuerpos. Detrás, detrás, matalo. Detrás, detrás, detrás de la casa. Mátalo, matalo. Esto es yo, ¿eh? Yo estoy lejos. El cono. El cono ahí, ¿no? ¿El suelo la coge tuya, diablo? Es que da rojo. Muerto, este tipo. El caballo. Voy. No tiene una mierda. ¿Esto era lo de la MP5? Yo creo que no. No. Lo que la MP5 te hemos dicho hace media hora que son los españoles. Bueno, pues, le he quitado un cazufre, cosillas, algo, algo, 70 de scrap, 300 de grasa. Pues yo no lo he visto, dejé. ¿Lo ves ahí? Sí. Lo ves cogiendo. Ya está. ¿Ya? ¿No hay nada más? No. La tiro uno y la dejo. Quédate el caballo, este. Aprovechando que ya teníamos semi, nos fuimos a hacer unos túneles a sacar un poco de componente. ¿Estarán campeando las subidas de ruina? Oye, no es posible que estén campeando todas las venceras. Y vosotros lleváis pecha mierda encima, ¿no? Que vale. Que vale. Ahí, cogemos el scrap que tenemos en casa, vamos a la bandit, compra el heli y vas pa' allí a recoger tu cuerpo. Eso sí se puede llegar a hacer. ¿Y si te sueles mal? Eh, ya. El problema es, ¿dónde metemos el heli? Mira, ahí está. ¡Oh! Quícora al lado. He fallado todo, ¿eh? ¿Te has matado? Quícora. No, no. Me has fallado todo. Vale, vale. Voy a ponerte al lado. ¿Estás cerca? Cuarto. ¿Qué carajo? Muerto, muerto este. Buah, tiene puerta chapa. ¿Sabes? Estoy de ahí, pero tiene puerta chapa. Pero adentro habrá otro, la puerta chapa. ¿Algo de cura, CS, Tore? No, pero te pongo la jeringa. No sé, que te vengas. No, te iba a ir con una jalera, pero no tienes la jalera a tu plantilla. No, no. No te digo yo, no te digo yo, asco. ¿O no? Te necesito. ¿Por? En esta parte corté streaming para ir a cenar y a la vuelta tiramos el heli que de casualidad pasó por nuestra zona y pasó todo esto. Yo voy a ganar la parte de la montaña de esos, si el gallego es el... Vale, si que vienen, si que vienen. Si. Y los voy a pillar todos extranjeros. ¿Cuándo se me dice si el estilo está aquí? Estoy cubriendo al otro lado, de primero. No, no, no. ¿La Mertiose es buena? Me he botado. ¿Quedo dar uno más? No, no. No lo creen. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? No te lo explico. ¿El primero que lo has disparado? Sí, sí, sí. No, tira acá abajo y sube con esto, rápido. De cuatro pepo ya me va. En esta parte volví a aprender streaming y íbamos a por el chico que al principio del huipe me tiró diciéndome al suelo. ¡Gilipo! Pues te lo voy a explicar yo a ti quién soy yo. Tendría que haber traído el enfrentador. Cuidado esto en el AK. Toma, toma. Dale cono. Dale cono. Dale cono. Mucha, muerto. ¿Sí? Sí, sí. Venga, rápido. ¿Entonces? Sí, sí, vamos. ¡Petar! ¡A la pared! Las paredes. Las paredes, cono ahí en la esquina. En el HQ. ¿Vale? Ahí. Paso. Perfecto. Dale. Abre ya. Dale. Abre. Mete la puerta de chapa. Mete la puerta de chapa. Mete la explosiva. Preparate un pepo y se lo metes pa' dentro, eh. Metele el pepo. Pa' dentro. Uh, diablo lagao. Madre mía. Cono. Que se me ha caído en mitad raideo. Madre mía. ¿Uno arriba? Uno durmiendo, eh. Hay uno arriba. No te cubro. Vale, está todo aquí abajo. Peto y pongo puerta, ¿vale? Me he cerrado. Vale. Puro yo mi espalda. No tengo pa' poner mal. No tengo pa' poner mal. ¿Esto es ese? Lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado, ¿no? Sí, sí. Vale, tengo saco. Necesito un armario. ¿Qué gasto lo que tiene? Mi cuerpo. Mi cuerpo tiene de todo. Armario, puerta de chapa y todo. Mi cuerpo llevaba yo de todo para cerrar. Madera, de todo. Perdón, eh. ¿Kono? ¿Qué? Vente ya. ¿Podría cerrar, Tore? Eh, no. Mi cuerpo, eh. ¿Esto es lo que tienes? Métete pa' adentro. Abre, abre, abre. ¿Tienes madera? No. Tíramela. Coge lo que tienes ahí en el suelo. ¿Dónde está, eh? El diablo. No lo veía. ¿Tiene madera el diablo? Sí, sí. Dame. El suelo tiene. Dámela. Súbete pa' arriba, Curi. Súbete pa' arriba. Súbete pa' arriba. Ah. Dame la madera. ¿Martillo? Eh, sí. Vale, he quitado sacos, eh. Rompelo. Nooo. Gracias, caballero. Hello, guys. Can I get, eh, those things you don't need? Gallego. To the ground. 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 Um, could I get, um, like a reload or something? Hello. Tienen mucho, loco. Ah. Pikachu al pozo. Tienen 12, 4 y todo, ¿sabes? Mamá. Mamá. Mamá, supa. Ala, como van, lol. Oh, my gosh. Hola. ¿Has visto este con dos airdros en el cuerpo y todo, o no? No. Eh, ¿tenéis alguna galilla de tenis? Ah, no, aquí es. Aquí es, aquí es. Claro. Con todo el scratch que saquemos fuimos a comprar un minicóptero para mover todo el luz seguro y dando una vuelta nos encontremos con que estaba enraideando esta base. ¿Eran explosivas? Sí, sí, claro que eran explosivas, sí. Me han puesto puertas ya. Pero es que van a tener... Ah, santa, hombre. Flipado. Otra puerta, sigue. Otra, otra, otra. Otra puerta. ¿No da, no? No. Casi un 50% de vosotros no estáis suscritos a mi canal. Creo que es este el momento de apoyarme. Si os gusta mi contenido, suscribiros, activar la campanita para saber cuándo subo vídeo y me estaréis apoyando enormemente. ¡Mira! 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 ¡Dentro yo, eh! ¡Mira explosiva! El armario petado de cosas. Es una puerta. Es una puerta en cuanto que veas. No hay pa' que la puerta. No hay pa' que la puerta. Espérate, nos llenamos y vamos saliendo. Espera que una puerta. ¡Ole! ¡Quita! ¡Quita! Ponte la puerta al fondo. Sí, sí. Abre esto. Una. Dos. Tres. ¡Buah! ¡Qué mal está la puerta! Malísimo, bro. ¡Abreme, ábreme! ¡Hay otra y otro! ¡Ah, nos la han matado! ¡Jorska! ¡Mira, Jorska! ¡Jorska! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha molado, ya sabéis qué tenéis que hacer. Dejar un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias todos! ¡A Straße! ¡OleH Sigel residency! ¡ esis! ¡Ataklossa! ¡Hasta de 17 semanas! ¿Esta cosa no tiene usted? ¡Jorska! ¡Jorska! ¡Yer también nos vemos en el próximo vídeo! ¡issy う...